Hoy va a ser una excepción, después me dicen ustedes qué les pareció, porque Facu se siente mal y tenemos acá al lado unos vecinos, unos viajeros, tremenda historia, así que no podemos dejar de hacerles la entrevista que Facu no puede, así que la voy a hacer yo. Miren ese auto, locos por viajar se llaman, viajan en un Renault 12, así que vamos a bajar acá, estamos al lado del río, vamos a ir en busca de ellos, ¿están preparados? Voy a mostrar, hola, voy a mostrar acá un poquito, locos por viajar, tremendo este auto, que patio, el mejor, ¿cómo andan chicos? Todo bien, todo tranquilo, contentos de estar disfrutando acá con la familia viajera, ahora vamos a mostrar un poquito, Tenemos compañía acá, acá la vecindad, el barrio, las cosas que nos regala el viaje y la vida, que son re lindas, la verdad son hermosas, vivir estas cosas con gente que recién conoces y bueno ya es como que estamos en familia. ¿Cómo se llaman chicos? Analia, Guillermo, y son? De locos por viajar, y viajan en este autito, Renault 12 Breck Model 80, hace tres meses ya, que salimos de Mar del Plata. Me gustaría saber ventajas y desventajas que tiene viajar en un auto, porque no es normal, o sea, la mayoría de la gente viaja en motorhome, bueno, no sé, no es tan normal, ¿no? Que viajen en auto, no hay tantos que viajen así en un auto. Sí, sí, pasa que bueno, que el viaje se da lo que cada uno tenga, o sea, tenés una bicicleta, viajá en bicicleta, querés tener una moto, viajá en moto, tenés un triciclo, viajá en un triciclo, lo fundamental es viajar, es vivir una vida diferente. Me gusta un poco quizás el tema del baño, que tenemos que siempre estar esperando en las estaciones de servicio, más que nada por los baños. Estamos un poco limitados en esas cosas, pero el viaje va evolucionando de a poco y te vas dando cuenta. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un estilo de camperización que, bueno, que fue con lo que salimos, pero ahora viajando nos vamos dando cuenta de las cosas que vamos necesitando, de cosas que se pueden hacer, ideas de que nos cruzamos con otros viajeros. Entonces uno va recamperizando de a poco, como han visto a muchos otros viajeros, que capaz que recamperizan dos o tres veces el vehículo en el viaje. Y, bueno, entonces, ¿ventajas de viajar en un auto? ¿Qué pueden decir? ¿Ventajas? La practicidad, el estar, poder parar a veces en cualquier lado, donde con vehículos grandes no lo podés hacer, con este pasás un poquito más desapercibido, entonces como que nada, como que en un vehículo grande a veces hay lugares que no te dejan estar y todas esas cosas, pero ventaja es esa, es que es un vehículo barato, es mucho más barato para viajar, en consumo, en repuestos. ¿Cuánto gastas? ¿Fácil de arreglar? Y más o menos unos 8 litros, los 100, más o menos. O sea, es eso. ¿Cualquiera lo arregla? Claro, o sea, en este auto que es viejito, se arregla en cualquier lado, cualquiera puede meter mano, conseguir respuestos en todos lados. ¿De qué año es el auto? 80. Este, pero, pero nada. ¿Y la desventaja es el baño? Desventaja es el tema del baño, claro. Eso del baño, me decís que, o sea, ¿ustedes le quieren hacer un baño o van a hacer una adaptación? No, vamos a inventar algo, sí, vamos a un futuro muy próximo, porque el tener el baño te da una autonomía para parar en ciertos lugares que, bueno, que no estás limitado. Si no estás limitado a parar siempre en las estaciones de servicio. ¿Y qué hacen? O sea, ¿cocinan todo acá adentro? Sí, todo acá adentro, o sea, cuando se puede... Ponemos un toldito acá. Claro, acá donde está el baúl ponemos todo un, como hacemos como un toldo y cocinamos acá. Y si no al aire libre, o bueno, cuando llueve, adentro del auto. ¿Y qué tienen para cocinar? Una, sí, una nafe con una garrafita y cocinamos con eso. Y ahí duermen. Acá duermen, sí. La cama ocupa de todo esto. Todo el ancho del auto. Todo el ancho, es enorme la cama. Es más grande que la nuestra. Es más de una plaza y media, más o menos, tiene. Es bastante grande, dormimos cómodos y calentitos sobre todo, porque yo soy muy friolenta, tenía terror de que me agarre frío en el viaje. Pero dormimos calentitos. Mirá, si queremos estar acá. Bueno, acá nosotros pusimos, cambiamos las butacas originales, por estas butacas que se reclinan para adelante y nos queda un cierto espacio un poco más grande. Y si llueve, tienen que cocinar adentro, o sea, cocinan adentro. Sí, 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 adentro. Corremos este asiento para adelante, nos sentamos acá, y bueno, acá ponemos la cocinita y cocinamos todo acá adentro. Que nos ha pasado dos veces nada más que ha llovido. Entonces, dos veces hemos cocinado ahí, si no, siempre acá en el toldito o afuera. Y llueve, y cuando llueve, están ahí adentro. Cuando llueve, estamos ahí adentro, haciendo pulseritas, artesanía. Eso les iba a preguntar, ¿cómo financiaban este viaje? Claro, y nosotros cuando recién salimos, teníamos pensado financiarlo de una manera, esa manera funcionó más o menos, pero el viaje y la gente con la que nos hemos cruzado nos han dado ideas, así que empezamos a implementar esas ideas, y bueno, y generamos pulseritas, sorpresitas para chicos, esas cosas, y bueno, con eso podemos financiar. Es una vida medianamente económica, o sea, por lo tanto, con mínimas cosas que hagas, podés solventar el viaje. Claro, porque no tienen muchos gastos. No, no se tiene muchos gastos, no se tienen los gastos normales que uno tiene en una casa, a excepción de que si se te rompe el vehículo, bueno, el consumo de... Que hasta ahora nos han ayudado en todo. Gastos fijos, el consumo de la nasta y el seguro del auto, nada más. Y el seguro, el único fijo, sí. Entonces, ¿se puede decir, se puede afirmar y confirmar acá que se puede viajar vendiendo pulseritas? Totalmente, totalmente, al menos a nosotros sí, al menos a nosotros sí. Por lo menos a nosotros nos ha funcionado. Claro, claro. Después cada uno tiene sus estrategias, ¿no? Sí. ¿Y ustedes sabían hacer pulseritas o aprendieron el camino? No, aprendimos el camino porque... Aprendimos por YouTube, por YouTube. Aprendimos, también hubo gente, viendo un poco de videos, otro a poco cruzar otros viajeros que nos han enseñado a hacerlo. Acá en el mundo del viajero nadie se guarda nada, todos siempre damos todo lo que sabemos, así que es una cuestión de aprendizaje, de dar y bueno, los otros viajeros nos han enseñado a hacer pulseritas y a hacer otras cosas más que de a poco vamos implementando. ¿Qué balance pueden hacer de estos tres meses de viaje? No sé si lo hicieron, así como balance, si les gusta, están contentos. La verdad que uno salió con ciertos miedos, yo no le digo con miedo, salimos con terror al viaje porque es así, salís con un miedo bárbaro de cómo va a ser todo lo incierto. Uno va aprendiendo también, te va forjando tu personalidad, va sacando, digamos, como tus dones que vos a veces no sabés que los tenés, pero los sacás y nada, es algo muy lindo que uno experimenta también y todo ese miedo en el paso del tiempo se va como menguando y también es algo que uno cuando vive en un lugar quieto es como que tenés el cierto control de las cosas. En algunas cosas tenés el control, pero en esta vida es como que no tenés el control absolutamente de nada porque vos decís, voy a ir para allá y terminás yendo para el otro lado. Decís, voy a quedarme un día acá y te terminás quedando dos semanas. Entonces como que la vida va fluyendo naturalmente y nada, como por ejemplo acá nosotros decíamos hoy hoy por ejemplo vamos a estar acá en Altagracia un par de kilómetros desde ayer y sin embargo estamos compartiendo acá con todos ustedes y pasamos un momento maravilloso y nada, y van surgiendo todo así, naturalmente va surgiendo todo, gente que se copa y te invitan a sus casas y nada, experimentás una cosa que nunca la experimentamos en realidad. ¿Y era como se lo imaginaban esto de vivir viajando? Yo creo que mucho más, yo creo que mucho más de lo que uno se imaginó, muchísimo más, muchísimo mejor o sea, porque capaz que uno pensaba, no sé, tenés esas inquietudes, que cómo va a ser y más uno que viaja en un auto, viste, que decís, cómo va a ser, uh, si se te rompe el auto, uh, esto y bueno, y como nosotros, eh, que los contamos a veces a otra, a otros que nos preguntan que siempre el problema que a veces tienen es el tema económico, eh, el gran dilema de todo el mundo cómo hacen económicamente, qué pasó, no, porque ustedes tienen una cuenta bancaria y no, la realidad nuestra es que salimos con 14 mil pesos y un tanque de combustible es lo único que salimos y ya hace, y ya hace tres meses, acá estamos, estamos vivos, pasándola genial, este, y nada A mí a veces me escriben, y que me cuesta también transmitir, es como que tienen miedo de no tener para comer Claro Y yo, o sea, a mí me resulta imposible que te pase eso Claro, sí, sí, sí Como, no, 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 no te pasa, no pasa, no puede suceder, no sé, pero bueno Pero si te sucede, también te podés arreglar con cualquier cosa Por eso, no va a suceder, porque si no tenés para comprar Claro, sí, sí, sí Que llegás a ese punto, siempre vas a tener para comprar Sí, 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 o capaz que como nos ha pasado a nosotros que estábamos en algún lado tratando de vender algo y no vendíamos nada, y yo le decía a ella, bueno, ¿qué hay para comer hoy? Y arroz con choclo Y bueno Y en ese momento apareció una familia Eh, chicos, los queremos invitar a comer y estabas comiendo un asado, en vez de vos pensabas que ibas a comer arroz con choclo, ¿me entendés? Claro Pero nada, estabas comiendo un asado con esa familia Pero no solamente por el asado, sino porque la familia te abre la puerta de sus casas a conocerlos a ellos, vos podés contarles tu experiencia Y eso es lo más lindo que uno se lleva El asado también, si nos quieren invitar está todo re bien Pero, jajaja, pero nada, eso es lo más lindo que uno se lleva La experiencia con la gente Claro, y voy a delinquear con eso que vos contaste Porque, viste, se habla mucho de esto de los viajeros, de la magia del camino Se nombra mucho, ¿no? Que la magia del camino Hay algo que ustedes recuerden en estos meses de viaje Que digan, esto fue lo más mágico que nos pasó Y en realidad no se podría definir un momento Porque la verdad que todo lo que nos pasa es mágico Absolutamente todo lo que nos ha pasado desde que salimos Es mágico Nada, porque vos decís Uh, qué sé yo, se me está por romper el auto Se me va a romper Y aparece una persona ahí que te dice Yo te ayudo Y todo es mágico, viste Sí, como que lo mágico está en todos los detalles Y como capaz que les decía Que uno salió con eso Muchos dicen No, salieron con ahorros No, nosotros ni ahorros teníamos, nada Y no te sentís como respaldado Podés decir, uh, tengo un ahorro Bueno, te sentís con un cierto respaldo Pero la verdad que hoy, después de tres meses Ya nos sentimos respaldados por la gente misma O sea, la gente misma La que te dice Si se me rompe el auto Sé que hago un llamado por teléfono Y porque alguien se contactó con nosotros A través de Facebook o Instagram O esas cosas Y nada, y ellos te ayudan Y se brindan Y eso es lo más lindo también Bueno, acá estoy editando el video Quería hacer un parate para aclarar algo Lau venía muy bien Con la entrevista Con las preguntas Con las tomas Con la luz Con el plano Pero se ve que algo hablaron detrás de escena Y quedó ahí medio que No se termina de entender Los chicos Antes del Renault 12 Del autito Que sale en el video Estuvieron un buen tiempo Camperizando un rastrojero Un vehículo más grande Que lo habían armado como otro home Y a 15 kilómetros De haber salido Fundieron el motor No tengo mucho más para decir Que lo sigan contando ellos Me gusta esto Que no lo profundizamos antes Pero que les pasó a ustedes Que estuvieron Un tiempo armando Otro vehículo Y salieron Y no pasó nada Y porque en realidad O sea, también Hay gente que nos dice A nosotros Y conocidos Y todas esas cosas Nos dicen Como que uno Sí, es todo mágico Lo que vivís Pero tampoco es todo Color de rosas O sea, hubo momentos Porque uno Nosotros siempre decíamos Que nosotros empezamos el viaje Cuando tomamos la decisión Ahí empezamos el viaje Porque fueron Tres años y pico Cuatro años De armado Entre que la rastrojera Entre que después Vendimos la rastrojera Empezamos a armar este de vuelta Y es como que Estábamos en Tandil En ese momento Todo este tiempo Hubo también Momentos tristes Nos pasó con la rastrojera Que estuvimos dos años Armándola Y después la tuvimos que vender Porque nos dimos cuenta Que no nos iba a servir Hicieron 15 kilómetros 15 kilómetros O sea, salieron de viaje Sí, ya salíamos O sea, llegó el día Chau, nos vamos Despedimos Hicimos videitos Habíamos entregado La casa donde vivimos Y llevamos a Parra Plata En Cuba Y habíamos entregado La casa donde vivíamos Habíamos vendido Todos los muebles Todo O sea, no teníamos Absolutamente nada Y eso era Era como una casita Que le habían armado Claro, era como una casita Tenía casinita, baño Sí, ahí tenía todo Pero bueno Pero no funcionó No funcionó Igualmente O sea, esto de Me gusta Que igualmente Volvieron Pasaron por esa Mini depresión Que deben haber tenido Ese bajón Y salieron igual Y salieron en un auto Y ya fue Es como que nosotros La idea era salir Dijimos, bueno, compramos esto Nosotros interpretamos En ese momento Como que los sueños A veces pasan Por una prueba de fuego Para ver si realmente Mentes es tu sueño Entonces es como que en ese momento Tal, tal, semejante tristeza Que nos habíamos agarrado Por la rastrojera Por un montón de cosas El sueño pasó Por esa prueba de fuego Y muchos se rinden En ese momento En que dicen No, esto Si pasó esto Es por algo Capaz no lo tengo que hacer Y empiezan a rendirse De a poco Y nosotros dijimos No, eso es lo que nosotros queremos Y bueno Dijimos, bueno, qué sé yo Compramos el Renault 12 Y le dimos para adelante Con esto También tuve un año y medio De preparaciones Que desarmabas una cosa Y encontrabas rota otra Pero bueno Es como decíamos Es como todo Y acá están Tenés que luchar Acá estamos Y pasándola re bien Nada Y son a veces Más los momentos lindos Que pasamos Que lo que podés llegar a pasar Porque te pasa algo Y si te pasa algo Se va a solucionar Es así De alguna forma Se va a solucionar Che Y me quedó una duda De adentro ¿Dónde guardan su ropa? Ponle Tenemos acá Abajo de la cama Abajo de la cama Tenemos una parte Que es Mercadería Y otra parte ropa Baulera Y un poco de mercadería De los dos lados Y después Y después Todos los otros cachivachones Los guardamos acá Acá tenemos Casa de cocina Algunos repuestos Del auto Y bueno Cositas que necesitamos Que bueno Que también O sea De acá Vamos a tirar la mitad Seguro Porque te das cuenta En el viaje Que no vas a necesitar Tanto de lo que trajiste Y al mismo tiempo También vamos a Porque van a Van a hacer un cambio ¿No? Sí Sí Y la idea es Poder recamperizar un poco Ver si podemos cortar el techo Hacerlo elevadizo Cosa que nos quede más espacio adentro En la altura También queremos Lo que queremos hacer Es que la cama Se haga sillón Y a su vez También después armarla Y se haga cama Como para tener un poco más de espacio adentro Pero necesitamos altura arriba Obviamente que esto se iría Y bueno Son ideas que van surgiendo en el camino ¿Y dónde van a meter todo eso? Nada Y todo esto Al sacar espacio Al sacar Al sacar Al sacar esto Ahora se pueden abrir Armar bauleras Y vaya te digo O sea hay cosas Que la mitad de acá Tenemos que dejarla Como que uno sale con un montón Y después te das cuenta Que no usas nada Sí, sí, sí No usas la mitad Igual dentro de todo Salimos con poco Porque tampoco podíamos Llevar mucho peso En el auto Claro, claro Entonces ya salimos Más o menos con poco Y ahora la idea Igual le sacamos Pero igual Viste que eso Como por ahí Nosotros en bicicleta salimos Y que cuántas cosas Puedes llevar en bicicleta Claro, nada Y terminamos con la mitad De las cosas Claro Imagínate Ustedes que salieron En bicicleta Imagínate Nosotros que salimos En esto Y tal vez te llevas Un poco más ¿Qué le dirían A las personas Porque muchas personas Ven estos videos Y por ahí están En su casa Y les da miedo Tienen dudas Miedo Incertidumbre ¿Qué le dirían A esas personas Que quieren salir de viaje Y todavía no se animaron Y que eso Eso lo tenemos todos Que se animen Eso es Esos miedos Esas incertidumbres A lo desconocido Pero no es una aventura Realmente Si vas a cosas conocidas No es una aventura Nosotros vivimos Como una aventura Todos los días Pero es normal eso Ya te digo Nosotros no salimos Con miedo Salimos con terror Directamente Pero no dejamos Que ese miedo Nos paralice Y no Y no lo vamos a hacer Por esto O estirarlo cada vez más Porque Nosotros por ejemplo En ese momento Teníamos 14 mil pesos Y ella me dice Pero si nos quedamos A juntar plata No vamos a salir más Vámonos ahora Listo Vamos no Y salimos así Entendido O sea Pero que se animen Que lo hagan No solo Como decíamos recién No solamente Con el tema de viaje Absolutamente Con todo Con todo lo que sea Un sueño Que lo hagan igual Que lo hagan igual Y a pesar de los miedos Y si te va mal Lo intentaste O sea Nada Por lo menos Pusiste todo de vos Para intentarlo No fue que te quedaste Parado en eso Y que Te va a quedar la duda Así Uy Que pudo haber sido Si viajaba O que pudo haber sido No sé Un ejemplo Si me casaba O que pudo haber sido Si abría este negocio O que pudo haber sido Si estudiaba aquella carrera Que por miedo Hay gente que por miedo No lo hace O porque los chicos O porque la economía Y es hacer las cosas Y que las cosas surjan En nuestro caso siempre En nuestra historia No de ahora De siempre En nuestra historia Siempre hemos sido Así aventureros Nosotros Nosotros nos conocimos Y dijimos Al poco tiempo Dijimos Nos vamos a casar Y al año nos casamos Y cuando nos casamos Nos casamos sin trabajo Y no teníamos nada Y bueno Y todo fue apareciendo En el camino Y nada La naturaleza Misma de las cosas Que te va dando todo Lo natural Te va dando todo Pasa que capaz Cuando uno vive En un sistema Y vive con todo eso Adentro de la cabeza Los miedos Y le da tanta bolilla A los miedos Es mucho más difícil Después Y las cosas A veces Hacen cuesta arriba Mucho peor Y nada El consejo Que nosotros podemos darles Es ese Anímense Si tienen hijos Investiguen Con familias Que si lo tienen Y viajan Como los que estamos acá Que hay un matrimonio Que tiene dos chicos Ustedes que tienen uno Y pueden viajar Y pueden hacer Se puede Se puede hacer todo O sea La cosa es que uno Ese sería el mensaje Claro Que uno se lo proponga Y no sé Como decimos nosotros siempre Ponerle fecha a tu viaje Y meterle onda Para hacerlo Que después Todo va a ir dándose De a poco Más urgente ¡Gracias! Gracias por ver el video.